Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sordomark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el periódico del rey maldito en 3D, si lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, hicimos un capítulo especial de cómo conseguir el cascabel de Baumren, que lo tenemos justamente aquí, cuando se hace sonar invoco un gran dientes de sable y lo vamos a utilizar en todos los capítulos a partir de ahora. Siempre puedes utilizar el dientes de sable fuera, en muchas zonas del mapa, es decir, en el mapamundi, etc, 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 excepto en algunos sitios siempre se puede utilizar, así que a partir de ahora va a ser mucho más fácil eso, explorar la exploración. Vale, ¿y dónde vamos a ir ahora? Vale, pues a esa isla, porque ya nos dijo el camarero que tanto fortuna como lucro y fortuna, que son los hermanos que tenían en padre, que mató a Dolmagus, ¿vale? Dijo que enviaron a una especie de sicarios a matar a, en su sodicho, a Dolmagus. Así que vamos a ver si podemos recalcar un poco de información, ¿vale? A partir de eso, vamos a ver qué tal, ¿vale? Y nada, vamos a ver todo lo que se relaciona en esta... Vamos a ver cómo funciona todo, porque hoy realmente creo que vamos a hacer una misión, bueno, un capítulo, de ver exactamente qué pasa aquí, y luego a ver un montón de zonas del mapa, ¿de acuerdo? Porque tenemos que explorar un montón a partir de ahora, que es muy, muy fácil hacerlo. ¡Oh, fuck! Por lo menos que sean bichos raros. ¡Madre! Creo que podemos matarlos a todos. Dios, los calamares son súper poderosos y no nos hacen nada de daño. Bastante, bastante bien, bastante bien. Porque tenemos la habilidad esa de muerte. Muy bien. He barrido, ¿por qué coño haces un barrido, tío, que es un enemigo? Por la cara, ¿sabes? ¡All right! Y ahora sí que hemos llegado a esta isla. Esta isla hay un montón de no-muertos, etc, etc. Hay enemigos muy chulos, que me encantan. Pero antes de llegar aquí... ¡Uuuh! Vamos a ponernos... Simientes... ¿Cuántas simientes de fuerza tengo? Solo tengo una simiente de fuerza. Me gustaría tener por lo menos dos. Pero bueno, si no tenemos dos, creo que se puede conseguir más de una. Pero tener por lo menos dos simientes de fuerza a partir de ahora, ¿vale? Así que las que encontréis, os las quedáis, ¿vale? Por si acaso. Ok. Pues vamos a ver un momentito. No, no me hace falta dos. Me he dado cuenta. No me hace falta dos porque tengo un anillo de fuerza. Vale. Pues tener por lo menos dos anillos de fuerza o dos simientes de fuerza, ¿vale? O una simiente de fuerza y un anillo de fuerza, ¿vale? Nos lo valen los dos. Vale. Antes de nada, vamos a utilizar... Una simiente... ¿Vale? De destreza, ¿vale? Con el héroe. A ver... ¿Dónde la teníamos? ¿Tenemos al principio? Simientes, 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 simientes. Aquí están. Vale. Pues vamos a ponernos una simiente de destreza, ¿vale? Que tenemos dos. A sword, ¿vale? Que nos va a subir cinco puntos, ¿vale? Y vamos a misc. Y vamos a puntos de destreza. Tengo con jagus también unos pocos que... Pero como no íbamos a subir ningún punto, pues la verdad es que me da igual. Vamos a ponernoslo de todas maneras. Y... ¿Qué coño? Que no quiero a sword. Y vamos a ponernos a valor, ¿vale? Oh, aún nos queda un montón para descarga. Quería ver si podía coger descarga. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo. Vamos a ponernos la... La más super simiente, ¿vale? Diez punticos. Porque es muy buena. Y además, valor es god. Y vamos a ponernoslo lo antes posible. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Pues tenemos descarga y negación mágica. Que descarga está muy, muy bien. Para grupos de enemigos está god, ¿vale? Y ya está. Pues os lo vamos a enseñar matando a algunos enemigos que hay por aquí, por la zonita. ¿Vale? A ver si la hace. Con lo mejor no la hace. Yo qué sé. Ah... Va, ¿veis? Descarga. Es un muy buen ataque. Y ya tenemos un ataque que afecta a todos los enemigos. ¿Vale? Está muy, muy, muy bien. Perfecto. Y cuando más estemos cerca de valor al del tope, mucho mejor. Uh... Son unos bocos goomer. De estos de... A chicles. Están guapos. Ahí está. Quitamos un montón. Es una muy buena habilidad mágica. La recomiendo encarecidamente. Encarecidísimamente. Vale. Pues vamos por aquí. Vamos enfrentados contra estos demonios. Que monan un puto taco. ¡Oh! Se me ha olvidado. ¿Qué hago, tío? Caminando cuando puedo ir con mi chipeta. Paran, paran. Paran, paran. Paran, paran, paran. Vamos a ponernos la chipeta. ¿Veis? Se halla querubín. Y succionamos un poco de vida. Creo es mucha, pero es algo. Estos bichos me molen un montón, tío. Están en todos, o prácticamente todos los round quests. Muy bien. Pues vamos con Sword y Cascabel de Baumeren. Vamos a utilizarlo por primera vez. Siempre me parece un buen Baumeren. ¡Yuhuu! Y a partir de ahora vamos a poder llevar al Baumeren siempre que queramos. Vale. Enemigo bastante tocho. Bastante tochete. Vale. Vamos a por él. Y podéis cogerlo. Ginita al Kano. Está demasiado aturdido. Joder, vamos. Te vas a llevar unas. Te vas a llevar unas. Hostia, ¿cuánta defensa tiene? ¡Bof! Se le he quitado 92. ¡Maldito! Es bastante, bastante poderoso. Y esquiva mucho. ¡Me gois, me gois! Me gusta bastante. Me gusta bastante este enemigo. Quita bastante. Se sobresalta. Perfecto. Así que este turno no ataca. Y tiene mucha vida. Es muy buena adquisición realmente. Porque estos enemigos, no sé por qué, no sé por qué, tienen muchísima defensa. Muchísima defensa. Los no muertos. Y defensa mágica. No sé si es algo intrínseco en ellos. Pero como veis están genial. Están muy, muy bien. Pues te vas a venir conmigo realmente. Solo tienen 122 de defensa. Pero no sé cómo funciona su defensa. Es extraño. Ya está. Y ahora vamos a coger un objeto extra. Aquí. Está en estas ruinas. En un cofre. Está ahí. Y este está bastante guapo realmente. Esta es una armadura que está maldita. Las armaduras malditas, si nos la ponemos, cota de zombie. Nos dan una maldición que puede ser muy mala realmente. Así que no la pongáis. Tiene muy poca defensa. Y hay una alquimización. Que es poner unas cenizas de santo. Y creas una cota de plata o algo así. Por el estilo. No vale la pena. Simplemente la hemos cogido. Porque es un objeto único. ¿Vale? Pero que si no, ni la cojo. Vamos. Vale. Y luego, pues, no vamos a explorar por ahí detrás. Porque no hay absolutamente nada. Pero sí que vamos a ir por aquí. Y por la izquierda. Muy importante ir ahora por la izquierdita. Por este sitio. ¿Vale? Voy a enfrentaros contra este enemigo. Si queréis. Yo no voy a hacerlo. Es bastante, bastante flojo. Y ahora sí. Vamos a coger este cofre. Siempre mirad el minimapa. Si es posible. Con una mini media ya. Ya lo tenemos. No quiero enfrentarme a ti, bebé. Y vamos a enfrentarnos con esta seta. Y el zombie ese de detrás. Que creo que es el único. Los únicos enemigos que pueden estar. Vale. Setas mágicas. Buen ataque de muerte. Perfecto. Estas setas pueden dormir a todo el grupo. Así que llevad cuidado. Y el último zombie. Debe estar por aquí. Venga, tío. Es algún zombie. Zombie. Ahí está. Vamos a enfrentarnos a este. Estos zombies también tienen un montón de defensas. Es que no entiendo el por qué. Una buena descarguita para empezar el día. Tiene muchísima defensa mágica también. No sé. No tiene sentido. No tiene puto sentido. Pero bueno. Esfera maldita. Esto hace que pierdas un turno. Vale. Si te pega. Pero al héroe nunca le pega. Si os habéis fijado. Pero nunca le pega. Vale. Otros. Perfecto. Mira. Planta antidótica. Muchísimas gracias. Solo tengo 27. Y ya está. Pues ya hemos llegado arriba del todo. Y aquí. Vamos a ver a alguien. Ja, 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 ja. Ja, ja. Estamos aquí. Nada más y nada menos que double mages. Oh, y desapareció. Se te va a venir una paliza que no te sabes ni tú ni dónde te han metido. Pero bueno. Aquí. Y vamos a coger simplemente una mini medalla que está justamente aquí. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Esta mini medalla era la que quería coger. Y ahora sí. Vamos a continuar por aquí. Y vamos a ver si podemos patearle al trasero a este imbécil. Ya es que se lo estaba buscando. Pero vamos, desde el siglo I. No le he dado la gracia. Pues, pues como veis. No podemos entrar dentro. Por alguna razón. Y estos son los personajes. Estos. Los asesinos que han contratado. Lucro y fortuna. Todo se ha empezado tan gravemente. Decidimos que era el tiempo que hicimos lo mismo. Así que, quizás nos podías dar. Bueno. Hay una. Una especie de... Una misteriosa bruma oscura. Una bruma oscura que viene de las ruedas. Es una especie de barrera establecida por Dumeigas. Así que tenemos que romperlo con eso antes de que podamos luchar. ¿Pero cómo? Ah, espera un minuto. ¿Cómo se trata la mirada mágica de Argonia? Si tú lo dices. ¿Eso puede dispejar la oscura? Nunca sabes. Puede hacer el truco. Si me lo recuerdo correctamente. Argonia está en el centro del norte de Baccarat. Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a ir a Argonia y a preguntar por el susodicho espejo. Muy bien. Pues desde Baccarat. Es el sitio más próximo. ¿A dónde estamos? Pum, pum, pum. Me encanta la puta banda sonar este sitio. Hay pocas canciones realmente en este juego, por desgracia. Pero bueno, todas las que están, están bastante guapas. Y nada, chicos. A continuar hasta Argonia. Vamos a conseguir muchísimos objetos por aquí, ¿vale? Como a... Uy, me he golpeado sin querer porque estaba viendo la guía. Coño. Como algunos anillos tochos, algunas armas buenas, ¿vale? Vamos a hacer también una daga que está bastante guay para los chicos que tenéis daga. Yo siempre he recalado que las dagas son tan malas que no valen absolutamente la pena nada utilizarlas. Pero que todo sería muy fácil al llevar dos dagas una en cada mano en este juego. Simplemente a doble ataque con dagas estaría realmente bien. Pero bueno, son tan malas que es que no valen ni la pena utilizarlas. Simplemente con... Sí que se puede de una manera específica, pero por ahora no podemos saber cuál es esta. Me gusta poner ahí preguntas en vuestra cabeza. ¿Qué podrá ser? ¿Cómo podrá ser? ¿Lagas? Pero son mierda. Y nada, vamos a pasar a este sitio. Simplemente. Bueno, el baumer en todo es muchísimo más fácil y menos costoso. Y ahora sí, vamos a traspasar la región y vamos a la región de Argonia. Vamos a la región de Bacarab. Y aquí vamos a coger muchos objetos, bastante tochetes. Vamos a empezar por aquí, por la izquierda. Y por aquí, por la izquierda, vamos a conseguir un anillo, que está bastante bien. Podemos luchar contra esto. Vamos a luchar contra esta Zeta, la verdad. Zeta esporadora. Oh, 69. Nice. Vale. Bueno, a tomar por culo a Zeta. No hay ningún bicho con muerte, con habilidad muerte, creo recordar. Creo recordar. Tiene 200 de agilidad, como no atacado antes. A lo mejor hay ataques que tienen prioridad. Y va a ser algún ataque que no tiene prioridad, no sé. Vale. Bueno, nunca lo sabremos. Bueno, ahora no vamos a hacer nada por aquí. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. ¡Eh! Bobalicones. Bueno, nuestro equipo de mostrador ya forma aparte un bobalicón. Pero estos son bobalicones no tan machos. Tienen algún problema con su masculinidad débil. Y ahora tienen un problema porque ya no respiran. Es un problema un poco más grande. Planta medicinal. Perfecto. Y vamos a ver si puedo ver... ¡Uh! Estos bichos... ¿Estos bichos nos hemos enfrentado a ellos? ¿Estos escorpiones? Creo que sí. Oh, no les afecta. Oh, se está defendiendo. Su puta madre. Cuando se defienden, defienden y les quitamos la mitad de la vida. Pero bueno, es que tampoco son nada del otro mundo y podemos matarlos en un turnito. Perfecto. He hecho de menos muchos enemigos en batalla, tío. Creo que deberían de haber muchísimos más enemigos en batalla para que sea bastante más difícil. Estos enemigos sí que hemos hecho contra ellos. Estos arqueros también. Estos demonitos también. Vale. No puedo encontrar el cofre. No sé si está por aquí. Por alguna razón que desconozco no lo he encontrado. ¡Uh! Cabalga... Cabalga esqueletos. Como un volantío. Estos son de los enemigos favoritos. Están chulísimos. ¡Hala! Gracias por atacarme tan rápido. Creo que con una explosión y una descarga se van a tomar para culo. ¡Uh! Super vivieron. Extremo. Vale. Con un pequeño tornado, ¿sabes? Vale. Tanta medicinal. Nice. Vale. Vale. Hay una cabaña. Vamos a ir ahora a verla. Creo que hay un comerciante, si mal no recuerdo. Pero me gustaría coger el objeto. No sé si es una planicie o algo así. Quiero recordar que sí que estaba subida en esta planicie, si mal no recuerdo. Pero no sé cómo subir, coño. Y si no, vamos por aquí. Que a lo mejor incluso está por aquí. Es un anillo muy bueno. Muy, muy, muy bueno. ¡Uf! ¿Esos bicharracos? ¡No! Vale, es por aquí. Vamos a ver. Qué suerte. Vale, no lo he encontrado. Bueno, lo veré en otro capítulo. No pasa nada, ¿vale? Tampoco es un objeto que sea extra importante. Pero sí que nos vale. Pero sé exactamente dónde hay otro. Y necesitamos simplemente uno, ¿vale? Es un anillo que también tiene una habilidad secundaria que está bastante tocheta. Eso es cierto. Pero bueno, por otra parte, como digo, tampoco es esencial, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Que lo que vamos es bastante, bastante importante. Eso sí. Vale, perfecto. Se me ha parecido. Lo malo de tener un Baumeren es que ocupa un montón. Un montón de zona de campo visual. No sé si vosotros lo notáis, tío. Pero yo lo noto una barbaridad. Una buena explosión y acabamos. Son durísimos los bichos ahora. Son durísimos. Yankus no tiene, creo que no tiene ningún ataque múltiple en ningunas armas. Simplemente en un arma especial que puedes coger al final del juego. No tiene ataques múltiples. Qué raro. Esos medulimos curanderos. Me dan un miedo. Vale. Ahora sí. Hay un largo que es el lago de Argonia. Que puedes coger un par de objetos chulos. Y conseguir también un monstruo que está bien. Pero por otra parte. Es prácticamente inútil. Oh, fuck. Vale. Primero vamos a ir a una zona secundaria. Y vamos a ver una... Una pequeña cinemática. Se puede ver después. Vale. Pero realmente me gustaría verla ahora mismo. Porque... Porque es una escena muy chula. Pero a la vez triste. Vamos a verla. Vamos a ir por aquí detrás. Vale. Por detrás de las montañitas estas. Qué guapo que está el minimapa, tío. El minimapa de... Del juego este es God, hermano. Lo tienes ahí. Lo puedes mirar siempre que quieras. ¡Bicho nuevo! ¡Bichos nuevos! Odio a estas... ¿Cómo se llaman? ¿Son como muñecos? ¿Marioletas? Vale. Multimuerte. Dos menos. Me gusta bastante la multimuerte realmente. Como veis. Utiliza muchísimo suerte el PM ahora mismo. Nos queda muy poco PM con todos. Porque llevamos un montón de tiempo reventando a bichos. Pero dentro de poco lo recuperaremos. Tranquilos. ¡No! Esta es una habilidad que hace perder PM. Creo que era bastante más cheta realmente. Hemos perdido poquísimo. 700 casi de experiencia. Locuras. Vale. No hay ningún objeto por aquí por los lados. Ah, no. Estos ya... Ya he luchado contra el... Fuck. Me he quedado con las putas marionetas que eran God. Mira. Vamos a matar a todos estos. ¡Ey! Es muy raro lo que acaba de pasar. ¡Oh, damn! ¡Cuatro menos! ¿Tú crees que puedo sobrevivir? Vaya combo, tú. Vaya combo, bombo. Extraña. El combo de... Increíble, ¿eh? Descarga más explosión. Es que es God. Con muchos enemigos alrededor. Está muy, muy bien este combo. Porque prácticamente los mata a todos. ¡Cuadra kill, hermano! ¿Cómo te has quedado, bro? 700. Espera. Es que se puede subir de nivel perfectamente por aquí, tío. Yo creo que está súper, súper roto. Ah, estoy pegando la bota por aquí, ¿no? Sí. Creo que está súper roto lo de subir de nivel. Creo que te da muchísima más experiencia que en el juego original. ¡Qué bueno que es el baumeren! Os lo digo de verdad. Pam, pa, pam, pam. ¿Y esto? Y dice, prohibido la entrada. ¡No! Pero gritándolo, además. Pero, como nosotros somos un fact the police coming straight from the underground. Vamos a ir para adelante. Tampoco pasa nada. Por aquí detrás hay... Así está continuación. No hay nada para perderse, realmente. Como tenemos que venir aquí dentro de relativamente poco. Vamos a ir a venir ahora, ¿vale? ¡Vaca! Leche. Vamos a entrar para aquí dentro. Vamos a coger un par de objetos que están muy bien. Uno es una mini medalla. Y otro es una simiente de destreza. Que es God, bro. Aquí. Esta es la mini medalla. Y, como veis, hay aquí como enemigos. Mentidos aquí. Dimos. Marionetas. Pero no son enemigos. La gente dice que soy un enemigo que más le gusta llevar a la contraria de la zona. ¿Habéis venido a ver a decir lo que vengo aquí? Sí. Ah, pues no está aquí. No pienso deciros dónde está. A que llevo mucho a la contraria. Hombre, tampoco es que haya estado a la contraria, tío. Simplemente te he preguntado y tú no has querido... Responder. Que es diferente que llevar a la contraria. Levar a la contraria es decir justamente lo contrario que digo yo. En fin. Es decir, la tierra es plana. No, la tierra es circular. Todo el mundo sabe que es plana, por favor. Vale. Simiente de destreza. Ya la hemos cogido. No sé si ponerme más simientes de destreza. Valor. Es que es lo mejor. Es que valor es God, tío. Y cuando antes lleguemos a la habilidad de omnicuración... Mejor, realmente. Así que dentro de poco sí que me la faltaré. Oh, gracias. Palacia menor. Voy a llevar otra vez al Baumaren. Perfecto. Y vamos a coger este cofre. Que es una bolsa con un poco de pasta. ¿Vale? Que nos va... Vamos a tener que coger un poco de pasta. Tengo 11.000. 11.000 está bastante bien. Porque dentro de poco tenemos que hacer otra vez compras para subirnos muchos objetos. ¿Qué ha pasado, tío? Es que me vienen... Me vienen... Me vienen... Por aquí. Es que de repente me aparecen en la cara, tío. Y como tengo un Baumaren ahí gordo y grande... Nunca los veo venir. Aquí por la noche hay una especie de monstruo. Mira, está ahí. Que es ese... Ese bichito. Eh. Anda. Si apretas R1 y L1... Pone la cámara... ¿A dónde estás mirando? Está bastante guapo. Vale. Pasando de aquí. Vamos a entrar a este sitio y ahora vamos a ver una pequeña cinemática muy guapa. Ah, hola ahí. Ha sido bastante tiempo desde que he tenido muchos visitantes. ¿Y qué tenemos aquí? Oh, ¡una belleza exquisita! Lo dices por Yangus. No veas. He visto a muchos de una princesa hermosa bien en el castillo. Pero tú, mi querida... Oh. ¡Eso es fácil de ver por qué tus compañeros viajantes te guardan tan cerca. ¿Qué? ¿Tienes que puedes ver a la princesa hermosa tan buena, ¿no? ¡Por supuesto que lo puede! ¿Tienes que una princesa hermosa tan buena, ¿no? Como puedes ver, mi visión me ha fallado hace mucho tiempo. Ahora veo el mundo a través de mi esposa y lo que se ve es una princesa, no una hermosa de hermosa. Curiosos, ¿podrías decirme qué ha pasado? No, sino que suena la... Y es que la princesa era una princesa, no, 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 pero. Ento... Entonces, una maestra ha sido... Ahora, podría tener un modo de volver a su vieja propia propia. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Vamos, maldita! ¡No me digas así! ¿Qué es lo que estás haciendo? He estado aquí todo el tiempo, ¡te tu tuit! Tengo que ser una vez en la espalda, que tengas una bebida de la primavera. Sus aguas encantadas han sido conocidas para levantar curvas. Let's go, problema resuelto Ahora tiene cáncer ¡Ah! ¡Boom! Y explota, ¿te imaginas? ¡Oh, damn! ¡What! ¿Os imagináis que tiene la cara de caballo? ¡Se le da polla! ¡Oh! ¡Qué guapo! Están flipando, caros ¡Ya! ¿Por qué no te habías dicho nada? No, no, mi querida Me siento desculpa Ven aquí y déjame mirarte ¡Oh, padre! ¡Oh, mi querida! ¡Pues ya lo hemos hecho, chicos! Me siento desculpa por hacer que te despegue la caballo Debería haber sido tan difícil para ti Lo prometo Lo haré para ti ¡Oh, no, padre! No te preocupes Esto no es que estoy feliz Que pueda ser un servicio a todos ¡Adiós, mi querida! ¡Bueno, madre! ¡Bueno, es hora de ir a la alta que he restaurado mi propia! ¿Qué pasa, Madia? ¡Oh, mi princesa! ¿Qué es esta nueva maldición? Parece que nuestras celebraciones fueron prematuras. La maldición, colocada en la princesa, debe de ser fuerte, en realidad. Si las aguas no funcionan, hay solo un camino abierto para ti. Deberías encontrar y derrotar a quien colocó la maldición en ella, Dulmégus. Es la única manera de restaurar la princesa a su verdadera forma. Y ahora, le pregunto que me excusas. Mis cuchas viejas se llengan de pronto. ¡Gracias! ¡Por nada! Bueno, mi querida princesa, con el desilusión. Pero debemos seguir adelante y redoblar nuestros esfuerzos para hacer pagados los magos por sus pecados. Vale, pues vamos a ver si podemos volver a permitir. A ver si Medea puede beber del malantial. Y se destransforma. Vale, a partir de ahora podemos venir aquí de tanto en cuanto, ¿vale? Y Medea tiene cosas que decirnos. Estoy terriblemente desculpada por comportarme tan maldición, pero... Tengo un favor para nosotros. Solo soy humana por los más fríos de momentos después de beber de la princesa. Pero me haría muy feliz si pudiera volver aquí cada mañana. Me gustaría poder hablar con ti de nuevo. Justo como lo que nos habíamos. Pero si el pavo este no ha hablado en toda su vida. O sea, me gustaría hablar sobre la curva. Incluso si solo es para los 10 minutos que nos compartimos juntos. Puedo sentir la incertidumbre que se desplazó. Vale, y eso es lo que vamos a hacer. De tanto en cuanto, vendremos aquí y hablaremos con Medea, ¿vale? Considera como una solicitud de mí también. Ella pregunta por tanto de nosotros. ¿Lo hará? En realidad, no. Pensadlo como un orden. Tranqui, tronco. Bueno, ahora que se ha decidido, podemos seguir. ¡Perfecto! Vale, y además aquí, como veis, tenemos poco PM y poca vida. Podemos beber nosotros. Y ya hemos recuperado absolutamente todo. Y podemos, eso, dejar que beba de vez en cuando en el manantial. A ver si quiere decirnos otra cosa. Eso sí, se va a reventar a mear luego. Ha bebido tres veces seguidas tú. ¡Mama! ¿Por qué no se lleva una cantimblora ahora que pienso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Gracias por la info! Vale, y eso. Os puede beber de vez en cuando. Y ya está hasta a tope, ¿vale? Y eso tenemos que hacer. Una cosa menos, ¿vale, chicos? Vamos a volver donde estaba la cabaña del principio. Y aquí ya podemos teletransportarnos siempre que queramos. Así que, gotta go a motherfucking fast. And let's go. Muy bien, pues vamos a continuar de nuevo, ¿vale? Estamos justamente por aquí. Y este hombre, ¿de acuerdo? Es un mercader. Y anunció el bosque a hablar o este, bla, bla, bla. Mercancía. Mercancía. ¿Troco? Anda. Pues no vende nada. O lo mejor es porque es de noche. No me jodas. ¿Dentro? ¿Es posible que haya algo? O no, es gente durmiendo. Pues seguramente la hemos pillado de noche y no vende nada. Volveremos. No tiene absolutamente nada muy tocho, ¿vale? What the fuck acaba de pasar en la cámara. No tiene nada muy tocho, ¿vale? Pero bueno. Como ya llevamos 30 minutos, vamos a dejarlo ya. Vamos a ir directamente a Argonia, ¿vale? Y en siguientes capítulos ya veremos absolutamente todo el condado de Argonia. Hemos visto bastante, ¿vale? Pero no quiero hacer todo esto súper, súper largo. ¡Ey! ¡Ey! ¿What's up? Esto es un... Venga, dame algo tocho, algo tocho. Simientes, simientes o lingotes o... ¡Aaah! O de monstruos. Bueno, algo es algo. ¡No! Nos permitirá escapar de algunas batallas. Muy bien. Bicho muertos. Vale, y aquí no había nada, ¿no? Esta es la vuelta. ¡Qué putada que no haya visto! Decía que qué putada que no haya visto el cofre. Contiene un anillo. No es muy bueno. Pero podemos hacer cosas con él bastante tochas. Desgracia. ¡Fuck! No podemos hacerlo. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a bajar por esta zona. Otra vez. Vale. ¡Dios mío! Ir con Baumen es cierto que vas bastante follado, pero no controlas. ¡Hombre! Vamos a partirle a la cabeza a este. Que me cae fatal. Ejecutor oculto. Está demasiado aturdido para morverse. ¡Nice! Muchas veces pasa. Y a los enemigos de estos muchas veces están demasiado aturdidos siempre. Es extraño. Bueno, yo creo que ya está muerto. Hostia, dura, ¿eh? Es bastante poderoso. Tiene bastante vida, por lo menos. Por lo menos. ¡Perfecto! Pieza de oro. ¡Qué nasty, ¿no? Mil pavos a la butzaka. Creo que nos van a servir bastante para el siguiente capítulo. Y yo continúe. Vale. Y... Y en el siguiente capítulo vamos a ver si puedo conseguir un anillo de oro. Que se puede conseguir en un cofre específico. Y haremos otra misión secundaria de... De alquimia, ¿vale? Aquí está Argonia, ¿vale? Hay un par de objetos que se pueden coger por aquí. Pero no son objetos muy importantes. Y lo que vamos a hacer antes de continuar es ir por aquí, por la izquierda. ¿Vale? Vamos a coger un cofre muy importante que está aquí. Es de una mini medalla. ¿Vale? Aquí está. Una mini medallita. Una vuelta. Y me pillan. ¡Cawain! Vale. Y nada. Acabamos. Pues eso, entrando a Argonia. Y el siguiente capítulo va a ser inspeccionando, haciendo misiones de toda Argonia. ¿Vale? No. Es una tarta con gorra. Mi memoria sirve a mí, Karim. ¿Esto debe ser? Sí. Es el reino de Argonia. ¿Mi hija está preparada a la parte de este reino? Bueno, bueno, bueno. Argonia, en realidad. Eso significa que probablemente necesitarás al rey Clavius y al príncipe Jomuls. Y... ...el current... ...de la condición de la princesa y yo. Ok, nada de hablar de que el caballo es una princesa. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entremos dentro. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo vamos a hacer mil y una cosas muy importantes. Espero que os haya gustado este. Dale like, favoritos, suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos aquí con todos vosotros. Hasta la próxima, chicos.